Hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. 10 de la mañana, 7 minutos. 29 grados en la actual temperatura, 64% la humedad. Bueno, en una mañana con tantos hechos violentos, con tantas cosas que han ocurrido, es bueno también poder destacar esto. Yo se lo decía recién al subcomisario Mario Méndez. Obviamente todos saben que siempre vamos a ver, y lo digo también, alguien se los está diciendo, alguien que es también crítico sobre la fuerza policial, porque ustedes me han escuchado en reiteradas oportunidades de hacerlo. Pero ayer, ayer, estos efectivos de la policía le salvaron la vida a una criatura luego de que un hombre pidiera auxilio en la vía pública. El efectivo se llama Nicolás Melgar y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, mucho gusto. Buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bueno, a ver, contanos cómo fue y cómo resultó todo esto. ¿Ustedes iban patrullando por el lugar? ¿Cómo se enteran de lo que estaba pasando? Bueno, nosotros veníamos recorriendo, como lo hacemos habitualmente. Era mi primer día en Varadero, mi primera guardia. Veníamos recorriendo por Calle Cabrera y Rodríguez. Nos encontramos en esa intersección con esta situación y tratamos de resolver la situación como sabemos hacerlo, con tranquilidad y responsabilidad. Sobre todo, sobreguardar la vida de los demás. Claro. ¿Qué había, un hombre que estaba pidiendo auxilio? Venía un vehículo, una motocicleta con una femenina, un masculino y una bebé de aproximadamente dos años. ¿Y qué era lo que manifestaban ellos con relación al estado de salud de la bebé? Nosotros, al venir circulando, vemos que la femenina empieza a gritar y nos hace señas, que frenemos, empieza a pedir ayuda. En ese momento me bajo yo del vehículo, mi compañero igual. Y no pensamos en ese momento, tratamos de tranquilizar a la mujer, la cargamos y salimos hacia nuestro domenio local. ¿Y es cierto que ustedes hicieron las primeras tareas de reanimación, Nicolás? Sí, nosotros veníamos tranquilizando a la femenina para que se calme. La bebé no respondía. Y al llegar a nuestro comio me hago cargo yo de la menor y le realizo tareas de reanimación. ¡Qué bárbaro! ¿Vos tenías conocimiento de RCP? Lo que aprendimos en el curso de policía. Ya me había pasado con mi papá anteriormente y intenté hacer lo mismo. ¿Con tu papá te había pasado? Claro, mi papá falleció hace dos meses y tuve un episodio parecido. Mirá vos. Y intenté que esta vez no me pase. La nena les pudo decir a la familia si era un cuadro, estaba atravesando alguna enfermedad o qué derivó en esta situación. No, ahí ya la verdad que no tendría tanta información. Yo lo que sí entramos a la guardia y yo me quedé hasta que me quedé en pediatría adentro con la bebé hasta que le dieron la reanimación que vi que estaba bien. Y después, ¿pudiste verla después que la reanimaron y demás? Sí, sí, sí. Después nosotros nos quedamos afuera del nosocomio esperando la evolución y una vez que la pasamos a internación la bebé ya estaba en perfectas condiciones. O sea, estaba sentadita en la cama y nos vio. Estuvimos con los familiares. ¿Dos años me dijiste que tiene la beba? Aproximadamente dos o tres años. ¿Y qué te decía la familia, Nicolás? No, me agradecieron, me agradecieron como a cualquier despectivo. O sea, hice lo que tenía que hacer en ese momento. Les agradecí y nada, traté de hacer lo que me enseñaron, ¿no? Para eso uno estudia esta profesión. ¿Cuántos años tenés, Nicolás? 22 años. ¿Hace poco que te recibiste de policía? Sí. ¿Y por qué elegiste esta profesión? Porque yo ya vengo de chiquito, a los 16 estuve en el ejército. Me vine porque mi papá tenía problemas en el corazón. Tuve un año y ocho meses casi. Y siempre me gustó lo que es la fuerza. ¿Tu papá era también de la fuerza policial? No, no. El único, mi bisabuelo. O sea que después en la continuidad, digamos, sos vos el único policía de la familia. El único. ¿Y cómo es para tu familia, bueno, un hijo de policía? Porque digo, con todo lo que significa los riesgos que se corren todos los días, ¿no? Tal vez como otras profesiones aún más expuestos ustedes. No, tal cual, tal cual como usted lo dice. No, siempre me apoyaron. Me apoyaron lo que yo decidí. Siempre me gustó. Y lo hago con profesionalismo y con amor, ¿no? Claro. Es lo que siento y lo que voy a sentir siempre. Claro, bueno. Y vos sos de San Pedro. De San Pedro, sí. Ajá. Bueno, ¿qué debut has tenido en Varadero, eh? En Primera Guardia. Y también, no sé si sabías que compañeros tuyos, a mitad de año tuvimos un incendio allí en una vivienda y también ellos rescataron un bebé junto con el personal de bomberos que también lo habíamos comentado aquí en la radio. Sí, tal cual, me enteré ayer hablando de todo o me comentaron, me comentaron algo. ¿Te comentaron también eso? Sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿y seguís en servicio ahora o ya estás de Franco? No, ya estoy de Franco, estoy de Franco, estoy de mi casa, estoy en San Pedro. Y cuidando a mi hermanita. ¿Tenés una hermanita? Sí, de un año, me quedé una hermanita de un año y una de 16. Ajá, mirá vos. Bueno. Nicolás, felicitaciones. En nombre de todos los valaderenses y agradecerte por lo que has hecho, ¿eh? Y estas cosas me dicen la pena también destacarlas públicamente a través de los medios. Porque, como decía recién, muchas veces criticamos, y quien te habla es también muy crítico sobre la función policial, pero también hay que saber reconocer las cosas buenas, como en este caso lo que has hecho vos en el día de ayer. A vos y a tu compañero. ¿Quién era tu compañero el que iba con vos en el móvil? ¿Mi compañero? Sí, el que iba con vos en el móvil. ¿Recordás el nombre? Sí, Maximiliano... Ay, no sé. ¿Alcaraz? Alcaraz. Ajá. Bueno, también para él. Y felicitaciones por todo esto. Muchas gracias, además, también por habernos atendido, Nicolás. No, muchísimas gracias a usted. Un abrazo muy grande, ¿eh? Igualmente otro. Gracias. Se llama Nicolás Melgar. Es el efectivo de la policía que le salvó la vida a esta criatura ayer, cuando la trasladaban al hospital. Obviamente, también usted se preguntará ahora los motivos y demás. La policía tiene un... A ver, para que usted lo pueda entender. Claro, la policía tiene un protocolo, que es que, por ejemplo, a los móviles policiales no puede subir cualquier persona, ¿no? Pero ellos, pese a ese protocolo, lo decidieron derribar, porque la urgencia era salvar la vida de esa criatura. Y así lo hicieron, lo llevaron al hospital, le hicieron la reanimación y lograron salvarle la vida. Una criatura que, por lo que me contaron también en privado, viene con alguna situación también familiar compleja, por lo que pude saber. Y bueno, valía la pena, en una mañana tan cargada de información, con tantas cosas que vienen ocurriendo, con tantas malas noticias que a veces nos toca dar, o que nos toca dar en forma permanente, también destacar este acto que tuvo este efectivo de la policía, que acaba de hablar en exclusiva con nosotros.